Había una vez un lugar muy, muy lejos de aquí. Lejos de todo y de todos, allí no había viento, no había nada. Había apenas tres casas, un cocotero y una vaca. Más allí también vivía una niña que se llamaba María Soledad. A pesar de su nombre, Soledad nunca estaba sola. Ella siempre estaba acompañada de sus juguetes, un trompo, una flauta y una manta de retazos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más en ese lugar hecho de nada, nadie prestaba atención a Soledad. Todos estaban tan ocupados con sus quehaceres. Y como era común, todos los días ella iba para la escuela. Más de repente, en aquel lugar hecho de nada llega el dios Huracán. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y así Soledad reencuentra el camino de las gaviotas, en el mismo mundo donde apenas había tres casas, un cocotero y una vaca. ¡Gracias! 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 Duérmete, mi niño, duérmete, mi amor, duérmete, pedazo de mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!